¿Quién es más probable que hable mal de la mamá de la otra? ¿Quién es más probable que vea películas hot a escondidas? ¿Escondidas? ¿Quién es más probable que vaya a la cárcel? ¡Oh, cielos! ¡Dios! Amigos, sean ustedes bienvenidos a un nuevo video en mi canal. El día de hoy está conmigo mi hermosa novia. Hola. Amor, cuéntanos, ¿qué tienes aquí? Tenemos unas hermosas paletas diseñadas con nuestros rostros. ¡Yay! ¡Oh, se ven bien, eh! Sí, sí, sí. La verdad. Y es que el día de hoy vamos a estar jugando ¿Quién es más probable que? Con preguntas normalitas, subidas de tono e hiper extremas, amor. ¡Ay, no, qué miedo! Una de las reglas más importantes de este juego es que no se vale embaucar al otro. ¿Cómo? No se vale que siempre contestes que yo. ¡Ay! ¿Ok? ¿Hay que ser honestas? Sí. Ok. Sí, no se vale que solo contestes que yo, amor. Ok. ¿Ok? Venga. Bueno, yo voy a leer las preguntas y las vamos a ir contestando. Y arranquemos. Arranca. Oye, la tos de Max está muy densa. Oye, viejo. ¿Quién es más probable que fallezca primero? ¡Pax! No, amigos. Es que hay mucha humedad en nuestra casa. O sea, es un clima muy frío. Entonces, a Max ya le dio el patatús, la verdad. Ya, Max. Ok. Vamos a comenzar con una así, más omenitas. ¿Ok? Suave. Suave. Suave, suave como el amor de mamá. Oh. Ok. ¿Quién es más probable que sea celosa? Eso no es suave. Me vas a exhibir. Con honestidad, amor. Con honestidad. Malvito. La verdad, la verdad, la verdad. Venga, te toca. Uy, esta es suerte. A ver, toque suavecito y no sé qué. No, usted empezó. A ver, a ver, a ver. Este, a ver. No, no, una suave, una suave. ¿Por qué se arrepiente? Víjole. Pues para empatar. A ver. ¿Quién es más probable que termine desnudo en una fiesta? No es cierto. Ay, creo que tú. Ay, ¿yo por qué? ¿O yo por qué me desnudaría en una fiesta? Porque no. ¿Por qué sí? Porque seguro te retarían y lo haría. Porque seguro me retarían y lo haría. Ok, sí. Si fuera por un reto. Ok. No, bueno, pero si me van a dar dinero. Ah, ok. ¿Tú no lo harías por dinero? Ah, no, yo de gratis. ¿Ya ves? Sabía. Yo tenía razón, amigos. Yo tenía razón. Ok. Vamos con la siguiente pregunta. Esta ya es nivel 2. Vamos a ir del nivel 1 al nivel 15 de intensidad de preguntas. ¿Qué no estamos ya en el nivel como 4? Pero antes de hacer la siguiente pregunta, denle like inmediatamente al video y comenten qué pregunta les gustaría que lo hiciera mi novia para una segunda parte. O al revés. O al revés. Ok. Ok. ¿Quién es más probable que tuviera un Sugar Daddy o una Sugar Mommy? Bueno, ¿qué es esto? ¿Una exposición de mí o qué? Uh, amor. Bueno, 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 bueno. Ya te tengo que tocar. No tiene nada de malo, amigos. No tiene nada de malo. No, nadie dijo que fuera malo. Solo dije que es más probable. Un saludo a mis Sugars. Un saludo a sus Sugars. Un saludo a los Sugars de mi novia. Un saludo. ¿Qué? No, no, amor. No, amor. A ver, ya me dio miedo. ¿Quién es más probable que le haga un peinado a sus Sugars? ¿Qué? ¿Quién es más probable que se haga un peinado en las partes íntimas? Esa es la pregunta. ¿Un peinado? ¿Qué es eso? ¿Me atrevería a decir que tú? No, no, ya lo pintó, la verdad. Pico, la verdad. No es cierto. No es cierto, amor. ¿Por qué dices esas cosas? Sí, era una pregunta de ahí. ¿Qué tengo que... Ay, no, qué horror, de verdad. A ver, a ver. ¿Qué le harías? Unas trenzas. No, le haría un peinado como K-pop. Le haría un corazón. Yo le haría unas grecas así, chacadonas. Sí, señor. A ver, a ver. Este es nivel 3, pero nivel 3, tranqui, tranqui. Ok. ¿Quién es más probable que venda sus redes sociales y se retire? Pues creo que tú, porque ya vas más avanzada en esto. Apenas voy empezando. O sea, dependiendo la situación, pero si a mí me ofrecieran, no sé... Ah, no sé, no sé si lo haría. Si me ofrecieran... La cantidad tendría que ser muy fuerte. Sí, bueno, pero en unos 5 años, que te den, no sé, 4 millones de pesos. De dólares. Ah, de dólares. Creo que tú. O sea, sí lo consideraría como un negocio, la verdad. O una Britney pelona. O una Britney pelona. Que me diera la Britney pelona. La Britney pelona y ya. Ah, que me diera la Ezra Miller. Sí, yo creo que sí. Ah, Dios mío. Bueno, te toca. Sí. Venga. A ver. ¿Quién es más probable que se tire un pedo en cualquier situación? O sea, yo, de verdad, amigos, para que vean que no solo yo me exhibo, o sea, tienes que admitirlo, amor, eres la cosa más pedorrona de la historia. Tenemos que contarles una vez, vayan al canal de WhatsApp para la historia del Costco. No, 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 no. Oh, no, no. Les voy a contar la historia del Costco. No les voy a contar esa historia. Y nadie se dio cuenta. Pero sí. Lo siento, tengo un organismo activo, ¿ok? Vaya que lo es. Y vaya que lo es. Ok, siguiente pregunta. ¿Quién es más probable que se quiera embarazar? Es que es difícil porque tú quieres un hijo, pero no te quieres embarazar. ¡No! O sea, es que es difícil. ¿Qué? O sea, tú quieres más un bebé que yo, pero no lo quieres en ti. No, porque se me va a hacer el trasero del tamaño de la Bella Cat. Pero tú quieres más un bebé. Yo quiero un bebé, sí, pero lo tienes que tener tú. ¡Qué chida! ¡Ay, chica, chica, chica! Venga, venga, venga. Esto es fuerte, amor. ¿Estás lista? No sé, después de lo de los pedos, ya no sé. Eso era plan con maña, estoy segura. Quería que todos supieran que me aviento pedos. Tú empezaste, tú empezaste. A ver, ¿quién más aquí se ha aventado un pedo en el Costco? ¡Yo! Es que, amigos, fue una explosión, de verdad. Sonó en cuatro pasillos. ¡No es cierto! ¡Ya, amor! Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Quién es más probable de tener un petiche? ¡No! 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 ¡No, no, no, no! Amor, esas cosas no las puedes decir aquí. Amigos, no podemos contestar esa pregunta porque es demasiado subida de tono. Pero, ¿y entonces? O sea, la respondemos, pero la vamos a mandar solo al canal de WhatsApp para los que estén allá, porque si la subimos aquí... Sí, no, ya está. Ya fue, ¿ok? Pero ya se hizo la pregunta, entonces sí la vamos a responder. Y la respuesta es... ¿Quién es más probable que tenga un fetiche? Pero lo dijiste. No, pero ya en edición, amor, para que lo corte, Manu, y lo mandamos al grupo. ¡Ah! ¿Para qué van? ¡Cámara, Manu! ¡Ay, ya! Se me olvidó que se fue la pregunta. ¡Dile algo, güey! ¡Dile algo, güey! ¡Dile algo a WhatsApp! Sí, soy. Sí, soy. ¡No, chico! Venga, 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 venga. Siguiente pregunta. ¿Quién es más probable que se pelee con su suegra? Híjole, es que es difícil porque tú no convives con mi mamá. Pero si conviviera. No sé. No sé, está difícil. Yo creo que tú. No. No. No, realmente no me dio muy bien con tu mamá. Tal vez yo. Creo que ustedes dos tienen como un carácter más pesado. O sea, porque mi mamá también tiene un carácter pesado. Pero pues no sé. No sé, con mi suegra sería muy políticamente correcta. Jamás me peleé. Yo creo que tendría que ser una circunstancia muy heavy como para pelearme con ella por algo. O sea, a lo mejor que te hubiera hecho algo a ti o algo así. Entonces, pero de otra manera, la verdad es que no creo. Sí, igual con tu suegra yo creo que lo mismo. Sí, ¿no? Tendría que ser una situación como externa. Sí, sacada. Sí, muy grande. Porque si no. Ajá. Sí, no. Está bien. Más amor. Bish. Ok, ok. Siguiente amor. ¿Qué? Esto es difícil. ¿Por qué? Ambas tenemos motivos, pero quiero que a conciencia quién es más probable que vaya a la cárcel. Es que depende de por qué. O sea, necesito que plantees una situación. Pues es que, ¿quién es más probable que vaya a la cárcel? Pues supongo que yo. Yo creo que tú. Porque yo soy la que lleva todos los temas legales de nuestra familia. Y luego le andas petando la madre a viejitos en el auto. Como el otro día un anciano no sacó el dedo. ¡Ira un anciano! Iba en su carro haciendo así a todos y yo, wow. ¿Johnny Knoxville o qué? Sí, pero yo por faltas a la moral también podría ir a la cárcel. O si alguna mujer se me acerca y la golpea. Ah, sí, o sí, exacto, también. Creo que es un problema, la verdad. Volvemos a la pregunta uno de quién es más celoso, mi amor. Sí, bueno. Bueno, en temas sociales externos, tú en temas sociales externos. ¿Personales? Digo, son personales, yo. Ok. ¿Quién es más probable que le cocine un pastel de cumpleaños a la otra persona? Changos, yo no cocino, pero creo que yo, o sea, a ti no te gusta cocinar para nosotros. O sea, no cocina, pero es la que cocina de las dos, o sea, la verdad. Le hago pasta. Me hace una buena pasta. Yo le hago quesadillas y sándwiches. Sí, eso sí, eso sí. La verdad. ¿Quién es más probable que se huacaree en alguna situación? Pues es que tú huacareas mucho. ¿Yo huacareo mucho? Siempre tienes como ganas de huacarear, ¿no? ¡No! Yo nunca he huacareado. No, me estás de 11, es que no. Me da náuseas. Pero eso es por mi gastritis, pero huacarear, huacarear, tú sí. No, pero yo soy más asquerosa, a mí me da mucho gusto todo. Y, por ejemplo, si vamos a una fiesta, ya fue. ¿Por qué una fiesta? Pues si usted se toma un drink en una fiesta, se huacarea. ¡Qué mentira! ¡Qué huacareado! ¿Se acuerda del Flowfest? No huacareé. ¡Huacareó llegando! ¿Sí? Recuerdo que me estaba haciendo pipí, eso sí recuerdo. No, después se paró y huacareó. Fue la única vez. No, también el día de la casa de mi hermano. También llegó y huacareó. Sí. Claro que sí. A mí, aparte. Por ejemplo, casi me huacareó cuando me paro en esa popo de perro. Ah, a ver. Y cuando me muestras olores y sensaciones. ¿Quién es más probable que se pare en una caca de perro? Adentro de la Ikea. En un Ikea, o sea, por Dios. Amigos, de verdad. ¿Qué probabilidad había de que hubiera una caca de perro? Recién hecha. Recién hecha calientita. Ay, ya, de verdad. No sé, tío, se traspasó el zapato lo caliente que está. Por favor, si este video llega a mil likes, contamos el story time de cómo Milky se embarró de caca de perro recién hecha. ¿Cómo te tiraste un megagast en el cosco? Ándale, es un excelente, o sea, es un excelente trato. Mil likes en el video y les contamos de mi pedo en el cosco y de la caca. No tiene nada de malo, de verdad, lo del pedo del cosco. No entiendo por qué. Volvemos a lo mismo. ¿Quién más se le ha salido un pedo en el cosco? Es que eso no fue mi pedo. Ok, siguiente pregunta. ¿Quién es más probable que se haga un tatuaje de la cara de la otra persona? Yo también lo haría. Pero no, harías un tatuaje de tu cara, ¿no? De la mía. No, no, sí me haría un tatuaje de tu cara. Pero primero de la mía. Sí sabe. Ay, no. Ok, siguiente. ¿Qué? ¿Qué? Ay, no. Escucha esto. Escucho esto. ¿Quién es más probable que se case más de una vez? Es una pregunta trampa, amor, tienes que responder. Pues espero que nadie aquí, solo que renovemos nuestros votos en 50 años. Las parejas se casan dos veces, ¿sí sabías? Amor, no, no se va a casar dos veces. Yo, pero con usted. Yo, pero con usted. Ey. Ya lo dijo. Amor, pero con usted. Esto es trampa. No puede ser. De verdad. Lo entiendo. Ay, no. Ahora soy como tristeza. Decisiones en la vida. Qué tramposa eres. Siguiente. Ok, ok, ok. Última pregunta. Uf, esto es demasiado, demasiado hard. ¿Quién es más probable que sea amigo de su ex? O sea, ¿de cuál de todos? ¿De cualquier ex? Bueno, no, porque... No, porque yo tengo como dos, nada más. Tienes como 20. No, no, bueno, del más reciente pues. O sea, es que también sí. Del más reciente. Y te pones ahí a borgar en el que andaba contigo en el kinder. Le hablaba hola. A ver, entonces, ¿quién es más probable que se vuelva amigo de su ex? La verdad. La verdad. Pero creo que eso es posible cuando tu ex no es una mierda. Sí. ¿Cierto? La verdad que sí. O sea, porque yo también soy amiga. Bueno, no amiga. Es que también no es. Pero digamos, me llevo bien con algunas de las personas con las que ando, pero no. Qué bonito. Se cancela esta pregunta. No, no, cuéntanos con quién es para saber. Pues con mi novia del kinder, por ejemplo. Fijo, fijo, fijo. Somos amigas hasta el día de hoy. Por eso salió que te podías estar más de una vez, pero... Me casé en la kermés del kinder. La mejor amiga de mi novia entenderá este chiste porque ella también se casó en una kermés. Y bueno, amigos, hemos llegado al final del video. Por favor, denle un like si les gustó. Y suscríbanse que se los vamos a agradecer muchísimo. Aquí están nuestras redes sociales para que nos sigan. Y si quieren una segunda parte de preguntas incómodas con mi novia... Más fuertes. Más fuertes. Más fuertes, extra fuertes. Voy a dejar una cajita de preguntas en historias para que ustedes pongan las preguntas del que es más probable que... ¿Te parece bien? Está bien. Muy bien, nos vemos en el siguiente video. Bye.